Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña, si no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Si, no, esa no soy yo Lleves estas galletitas también que le gustaron tanto Muchas gracias, así de gusta la atención Te esperamos Otra clienta que va a volver Yo los dejo que hablen Y no digo nada que piense ¿Y? ¿Cómo le fue con Yudit? No logramos entendernos Parece que el amor no es suficiente Yo Lamento tanto lo que le está pasando Yo Hubiese hecho cualquier cosa por evitarle este sufrimiento Pero Pero tenía que saber la verdad Lo sé, socorro Y no es tu culpa Y no es tu culpa Pero me Me supera Me supera, no No sería capaz de aguantar otra mentira en mi vida Yo no le estoy mintiendo Y yo sé que en el fondo de su corazón Usted sabe que yo le estoy diciendo la verdad Puede ser Pero no estoy preparado Lo siento Permiso ¿Qué le dijo? Él no, no, no quiere reconocerlo Y yo lo entiendo Es algo tan difícil Tan Tan doloroso Imagínate Darte cuenta que después de tantos años Tu mamá Es la empleada que has tenido en tu casa Ya, Soquito Paciencia Ya, ya lo va a entender Es cosa de tiempo, no más Sí Sí ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Qué sacaría a mi mamá tratando de matar a Gilda Para librarme a mí De mi matrimonio? Bueno Ella lo dejó bien claro cuando la interrogamos Dijo que le había pagado a esa gendarme Para ayudarte a ti ¿Y qué mejor manera que matar a Gilda Para poder sacarla del camino? No Imposible ¿Por qué mi mamá se iba a arriesgar A ir a la cárcel Para librarme a mí De mi matrimonio con Gilda? Es mucho más inteligente que eso Tampoco se dejaría grabar Sobornando a alguien Bueno De Antonia pueden decir cualquier cosa Pero ¿Qué madre Va a querer ver a su hijo Atrapado con una loca asesina? Ella temió por tu vida Y por eso lo hizo A ver Esto te lo dijo ella No, pero Pero nada No tienes absolutamente nada Y cuando esa gendarme aparezca Te va a tener que tragar tus palabras Bueno, tal vez sí Pero si eres tú el equivocado Vas a tener que asumir Que has perdido buenos años de tu vida Con la mujer que te está matando A ver ¿Hace cuánto tiempo no sonríes? ¿Hace cuánto tiempo no sales a divertirte? ¿En qué momento te convertiste en un amargado? Tú no tienes idea de quién soy yo ¿Qué me vienes a juzgar así? Te conozco lo suficiente Como para darme cuenta Que no eres ni la sombra de lo que eras El rebelde Claudio Lavarca Dejó de tomar Y se convirtió en esto Quería saber cómo estaba Gilda Está bien Gracias por preguntar Si eso era, ya te puedes ir Ok, me voy a ir Pero si sigues protegiendo a Gilda Te vas a hundir con ella Y tú no te mereces algo así Ya, amiga Mira qué rico lo que te traje No puedes estar así Mucho menos sin comer Vamos a abrir las cortinas Para que entre luz acá Tú no puedes estar sufriendo Mucho menos por el Alfredo No se lo merece Ya, come Me dio el divorcio ¿Qué? ¿Así nomás? Sí, yo se lo pedí Pero Yo no sé si hice bien No sé lo que quiero Claro que hiciste bien, pues, amiga Él te engañó el primer día de tu matrimonio Nada bueno podía esperar de él Él me jura que no Que no me engañó Me dice que la Antonia se fue a meter a su casa Como siempre lo hace Y yo ya no sé qué pensar No sé qué siento No sé si estoy enamorada de él O si siento algo por Julio No entiendo por qué todo tiene que ser tan complicado Bueno, amiga Yo creo que lo que tienes que hacer es aclararte Escuchar tu corazón antes de hacer cualquier cosa No debí haberme casado con Alfredo Yo tendría que haber escuchado a Julio Pero no lo hice Soy tan tonta Nada de esto estaría pasando Ya, bueno Pero a ver Ahora, hoy día Tú no sacas nada con lamentarte Y tú lo que tienes que hacer Es decidirte Tomar una decisión Sobre todo por ti Para que tú no sufras Y para que no los hagas sufrir a ellos Tú tienes que decidir, Judit A quién amas ¿Y sabes qué es lo mejor para eso? Para aclarar la mente Y tranquilizar el corazón ¿Qué? Trabajar Trabajar, amiga Eso hace súper bien Y yo estaba pensando Si Si por qué no No te ponés a trabajar aquí conmigo De verdad Yo creo que estaría súper bien Estaría bien a ti Y también me haría bien a mí ¿Ah? No sé qué haría sin ti, amiga Va a estar todo bien